Bienvenidos, bienvenidos amigos y amigas de nuestro canal Mario Cardona Más Familias. Qué bueno y qué gusto, qué placer poderme encontrar con ustedes. Qué bueno poder hacer videos todos los días, qué bueno poder compartirles también esa información. Qué bueno poder aplicar todas esas ayudas que tiene Prosperidad Social para que podamos consultar las diferentes fechas de pago de los diferentes programas sociales. Yo ya les he venido diciendo y les he hecho videos, también tutoriales, donde les comparto el número de los diferentes aplicativos que tiene Prosperidad Social para consultar pues las fechas de nuestros programas sociales. Agradecer a los que nos conectamos en este momento, los que estamos siempre, pues ahí, ahí siempre pegaditos aquí al canal Mario Cardona Más Familias. Pues bien, vamos a hacer el ejercicio de consultar en el aplicativo que tiene Prosperidad Social. Recuerden que, bueno, tenemos las diferentes redes sociales. Un saludo a Cris Lonca Londoño, buenas tardes, y a los que nos conectamos en este momento. Les decía, Elena Margot Pulgar Terán, gracias, Elena Margot. Señor Mario, siempre atenta. Vea pues, sí, siempre atento. Yo también siempre atento acá a esas preguntas y a todo lo que tiene que ver con nuestra operatividad. Bueno, vamos a preguntar en el aplicativo que tenemos por WhatsApp de Familias en Acción, de Prosperidad Social, pues la posible fecha de pago de Familias en Acción. A mí este ejercicio me gusta hacerlo siempre cuando estamos ya en vísperas de esa fecha de pago del programa y pues poder consultar y mirar a ver qué nos dice el aplicativo. Ese aplicativo también está, pues digamos, actualizado. Ahí podemos averiguar, pues, de todos los programas sociales, todos los programas que tiene Prosperidad Social. Ahí podemos nosotros estar preguntando y estar indagando acerca de, pues, la información que nos entrega Prosperidad Social. Vamos a mirar entonces, vamos a hacer aquí el ejercicio. Vamos a mostrar acá el pantallazo. Este pantallazo. Vamos a mirar acá. Bueno, yo ya digité toda mi información. Ahí, pues, toca digitar número de cédula. Ah, ¿cuál es el número de teléfono? Mira, ese es el número de Prosperidad Social para consultar. Vamos a quitar un momentico acá estos saluditos. Mire, este número que está acá es el número, si ustedes quieren, guárdelo. Más 57 318 806 73 29. Ese es el número que tiene Prosperidad Social. Es un WhatsApp donde pueden consultar. Más 57 318 806 73 29. Listo. Y, vuelvo y repito, pues, aquí ya me están diciendo, bienvenidos, señor Mario Cardona Rubia, Prosperidad Social. Soy tu asistente virtual. Me da mucho gusto atenderte hoy. Estoy disponible las 24 horas. ¿Sobre qué programa o tema desea información? Me dice, uno, jóvenes en acción. Dos, familias en acción. Tres, ingreso solidario, etcétera. Ahí nos está diciendo. Y, pues, yo le di acá la opción 2. Si miramos aquí abajito, le doy la opción 2. Y me está diciendo, opción 2. Me dice, selecciona una de las siguientes opciones. Uno, información general. Dos, inscripciones. Tres, información de pagos. Pues, vamos a darle tres, ¿cierto? Tres, información de pagos. Por acá, por acá. Tres, información de pagos. Y acá nos está desplegando otro submenú. Mira acá, dice. Cada cuánto se paga educación. El valor es el mismo para todos los grados de escolaridad, ¿no? ¿Cuántos incentivos de educación entrega familias? ¿Qué incentivo recibe una familia incluida en el programa? ¿Cómo se liquida el incentivo? Por acá. Dice, acá. El número 11. ¿Cuándo pagan? Dice acá, vea. 11, ¿cuándo pagan? Y ya se desplegó más el menú. 11, ¿cuándo pagan? Vamos a mirar. Dice. Nos dice aquí Prosperidad Social. Dice acá. En el momento no hay programación de fechas para la entrega de incentivos. Lo invitamos a estar atentos a nuestros canales de atención. A través de los cuales informaremos el inicio del próximo periodo de incentivos. Bueno, ya nos está acá diciendo Prosperidad Social. Que por el momento no tiene determinada fecha de pago. A ver, a mí me gusta hacer este ejercicio acá. En el aplicativo de WhatsApp. Porque si se dan cuenta. Pues el menú es muy amplio. Y nos dan información de todos los programas sociales. Acá pues le dimos Opción 2. Porque esa es la opción de Familias en Acción. Y pues acá también, lógicamente, tenemos ese menú de información de pagos. Y acá nos está diciendo que por el momento no hay liquidado. Ya les había mostrado que ya la información en la plataforma del CIMAT. Ya aparece cargada la información de Salud y Educación. Pero en la parte de incentivos pues todavía no está liquidado. Hicimos un video hace un rato donde, bueno, el penúltimo video donde les decía que, y les mostraba en la plataforma de Familias que no estaba liquidado todavía. Pues bien, ya consultamos en el aplicativo. Esto es otra de las tareas que me gusta hacer y que hagamos que vayamos haciendo mientras Prosperidad Social nos entrega la fecha oficial de pagos de familias. Pues de mi parte les envío un fuerte abrazo, miles de bendiciones y no olviden regalarnos ese like. Dios me lo bendiga. Chao, chao. Un abrazo bien, bien gigante.